Probe, trobe compañero, no se me quede callao Que pa' cantarle a Colombia me siento... Ya Gracias a mi selección, eso es algo extraordinario Hoy me lleno de emoción, ya me siento millonario Amigos de la troba, nuevamente por segunda vez aquí está No es mentira, ni mío, ni invento para las redes sociales Nuevamente, soy millonario Y dice Ahora sí que estoy de suerte Soy un guerrero de Troya Porque por segunda vez Yo me he ganado la polla Yo sí que estoy es de buenas Esto sí es extraordinario Y por culpa de Falcao Otra vez soy millonario ¡Wee! Aplaudando Por el vino ¡Y por el vino! ¡Vamos a beber a. ¡Vamos a ir! ¡I вой industry! Se ha hecho algo como un poco más Y me he hecho a pesar de poder